que Daniel Bisoño necesita un trasplante, pues un trasplante de hígado. Por favor, ayúdame a librar esta. Te prometo que de arreglar mis errores. Estaría en lista de espera para un trasplante de hígado. Los doctores con cierta cara de preocupación, ¿verdad? Como lo había dicho, con paties y roces hepáticas, por hígado graso, no alcohol. El tiempo parece avanzar demasiado rápido, y Daniel Bisoño, el conductor de Ventaneando, ha estado experimentando cambios muy drásticos este 2023. Daniel Bisoño ha enfrentado diversos contratiempos de salud muy delicados, que incluso lo llevaron a ser hospitalizado en más de dos ocasiones. Aunque el muñe asegura encontrarse bien, hay quienes sostienen que es imperativo que el conductor se someta a un trasplante de manera casi que urgente. En medio de las conjeturas acerca del estado de salud de Daniel Bisoño, hay una persona que al parecer conoce la realidad del estado de salud del conductor. Además, ¿se cuestiona si el Bisoño requiere de un trasplante hepático? Esto es lo que se conoce acerca del afamado conductor de Ventaneando. Daniel Bisoño generó preocupación entre propios y extraños, tras revelarse que en mayo de este año, se informó que fue ingresado de urgencia al hospital. La noticia de esa hospitalización desató diversos rumores sobre su verdadero estado de salud, pues poco a poco lo hemos observado cada vez más y más demacrado. Daniel Bisoño concedió una entrevista a su colega Patty Chapoy, donde Bisoño reveló y aseguró que se encontraba recuperado, pero cinco meses después de su primera hospitalización, el presentador tuvo que someterse nuevamente a otra operación. ¿Persisten dudas sobre la salud de Bisoño a pesar de sus declaraciones y la operación adicional? Tras esta segunda hospitalización, circuló el rumor de que Daniel Bisoño requiere con urgencia un trasplante de hígado. A pocos días de concluir el 2023, este rumor recuperó fuerza, especialmente después de que Dael Quirós resalta que un programa conducido por Javier Seriani y Elizabeth Stein, llamado Chisme No Like, asegurará que Bisoño está haciendo todo lo posible por buscar un donante. A través de su canal Argen de TV, Quirós subrayó que los conductores de Chisme No Like, Javier Seriani y Elizabeth Stein, persisten en afirmar que Bisoño necesita un trasplante hepático, a pesar de la afirmación del conductor de que su hígado es funcional. Aunque reconoció que este ya no trabaja al 100%. ¿Persiste la incertidumbre sobre la salud de Bisoño o las afirmaciones de los conductores de Chisme No Like, aclararon la situación? Dael Quirós resaltó que en los pasillos de Azteca se rumorea que incluso Daniel Bisoño está dispuesto a buscar este donante en otro país, ya sea Estados Unidos u otro lugar. Para esto, se menciona que Patty Chapoy consultó a sus amigos Graciela Mauri y Toño Mauri para obtener opiniones, ya que lograron un doble trasplante de pulmón para el actor de manera casi inmediata. Patty le pidió ayuda para conseguirle un hígado. Daniel Bisoño, según Dael Quirós, señaló que solo el tiempo dirá si realmente necesita el trasplante y si optará por buscarlo en otro país. ¿Prevalecerá la búsqueda internacional y la red de contactos para encontrar el donante necesario? Realmente, se ha hablado extensamente sobre el estado de salud de Daniel Bisoño en los últimos meses. En lugar de recibir elogios como, Daniel, te ves mejor, más contento, con mejor semblante, la situación es totalmente opuesta. Inicialmente, lo percibimos relativamente normal, un tanto decaído, pero esta apreciación se refería más a su estado anímico. Es decir, su ánimo parecía fatigado. Sin embargo, de manera repentina, su aspecto físico se deterioró y continúa luciendo muy mal, incluso hasta peor. ¿Cómo interpretas esta evolución en su salud y cómo crees que ha afectado su estado de ánimo? Y es que a través de los medios de comunicación, ha surgido una gran inquietud, ya que muchos afirman que Daniel Bisoño está notablemente muy delgado. El propio Daniel explicó que, debido a su operación, perdió alrededor de 10 kg en aproximadamente 12 días. Es algo que ocurrió en muy poco tiempo, y ciertamente hemos notado este cambio, ya que solía lucir más relleno, como un muñeco, un auténtico galán. ¿Te parece sorprendente la rápida transformación en su peso y apariencia? Y ahora, muchas personas incluso comentan que parece que hasta se le está cayendo la ceja, que ha perdido la fuerza en su cuerpo. Se nota claramente que la ropa le queda gigantesca, con las playeras flotando realmente. Es muy preocupante. A través de los medios de comunicación, continúan mencionando que, al parecer, necesita un trasplante de hígado. Dael Quiroz, conductor de Argende TV, revela esto citando a los conductores Javier Serian y Elisa Beristain de Chisme no like, quienes insisten supuestamente en que Daniel Bisoño está bastante delicado. A pesar de que él afirmó estar bien después de su primera operación, a los cinco meses, el conductor tuvo que someterse a otra intervención. ¿Qué opinas de la persistente preocupación y las declaraciones de los conductores de Chisme no like? Entonces, afirman que Daniel Bisoño requiere con urgencia un trasplante de hígado. Esto lo menciona Dael Quiroz, lo dice Elisa Beristain, lo dice Javier Seriani, y lo asegura mucha gente, así como diversos medios de comunicación. Se comenta en los pasillos de televisión azteca y en los pasillos de la Fusco que Patti Chapoy es quien está colaborando para que Daniel Bisoño encuentre este trasplante, pero en otro país. ¿Qué opinas sobre la necesidad urgente de un trasplante y el apoyo que supuestamente está brindando Patti Chapoy en este proceso? Entonces, se comenta que Patti Chapoy contactó a Graciela Mauri y Toño Mauri para conversar sobre cómo lograron obtener ese doble trasplante de manera tan rápida. ¿En qué hospital estuvieron? ¿En qué lista de espera figuraban? ¿Hubo influencias en juego para conseguirlo? Pues parece ser que Daniel lo necesita sí o sí. Además, Monividente compartió una imagen que muchos consideraron una falta de respeto, pero para algunos, sabemos que es simplemente una caricatura de Billy y Mandy. Monividente, a través de su lectura, sugiere que alguien le hizo algún tipo de truco a Daniel Bisoño y por eso está tan mal. Ella le advierte fuertemente, diciéndole con sus propias palabras que tiene que cuidarse. La carta de la muerte está detrás de él y debe prestar atención a su estómago e intestino. Ve que en los próximos días su vida puede correr peligro debido a una brujería tan fuerte que afectó directamente su estómago o intestino. Se retuerce de dolor, no puede dormir y sueña con personas que perdieron la vida. Monividente sugiere que fue alguien del espectáculo quien le hizo esa brujería por un gran resentimiento. Hay quienes creen en esto y otros que no. ¿Qué opinas al respecto? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.